¿Qué es la educación subvencionada? La que hubo el año pasado, que fue precisamente marchas que reclamaban por la educación gratuita o la educación pública. Finalmente la gente en sus decisiones individuales no se equivocó un minuto y toma las decisiones que él estima mejor para su familia. Y es por eso que lo peor creo es confundirnos en estos fenómenos de los movimientos sociales. Gracias. Porque muchas veces yo escucho los análisis que se tiende como a decir, mire, los movimientos sociales, este cambio de la sociedad chilena. Yo creo que cada movimiento social que uno escucha, porque siempre se habla de Magallanes, se habla de Aysén, se habla obviamente de los secundarios, los jóvenes, el de Freirina. Y en los análisis que uno ve o en las crónicas, en los comentarios, es una mirada como si todo tuviese el mismo origen. Y ese es el mayor error. Hoy día, obviamente, que esa conectividad que tienen los ciudadanos hace que se organicen en forma mucho más rápida. Es evidente eso. ¿Cómo no va a ser diferente un país como Chile, que hace 30 años atrás, aquellos que estuvimos en la universidad, nos fuimos más de 120.000? Y 30 años después son 1.200.000 los jóvenes que acceden a la educación superior. Son 10 veces más cuando la población chilena, no sé si en este periodo se ha duplicado. Y este cambio es brutal en una sociedad. Y eso es lo que estamos viendo. Y es por eso que las movilizaciones estudiantiles, para mí, tienen una explicación completamente distinta a las otras. Y lo peor es sacar conclusiones equivocadas, porque se toman malas decisiones cuando no hay un buen diagnóstico. Ya se manifestó el año 2006, los pingüinos, nos ocurrió a nosotros. Creo que este movimiento hubiese ocurrido exactamente igual si hubiera habido un quinto gobierno de la concertación. Porque no fuimos capaces de entender como sociedad ese país de oportunidades que estábamos construyendo, que permitió un cambio tan impactante como pasar de 10 veces más jóvenes a la educación superior. Si hoy día cuando uno lo vio como parlamentario, pero también como ministro de Economía, cuando uno recibe a todos los sectores económicos de menor tamaño en Chile, estoy hablando de taxistas colectivos, las pergoleras, los pescadores artesanales, todos lo que argumentan y lo reclaman es que necesitan más porque todos tienen hijos en la educación superior.